Estamos acá con Juan Amuriel de los Mejorcitos de los Pazuchis. Bueno, una semifinal con un resultado bastante abultado, me parece que fue merecido, ¿no? Yo creo que sí. El equipo busca siempre tocar, hacer el juego que nos gusta a nosotros, que es tocar, movernos, buscar los espacios vacíos y tratar de llegar al gol claro, ¿no? Los Pazuchis siempre fue un equipo de nombre por su forma de jugar. El año pasado, sin embargo, no tuvieron un gran año. ¿Este año están mejor y están para ganar algo? Sí, es la idea. O sea, cada vez que jugamos juntos nos gusta. O sea, la idea que tiene el equipo es jugar al fútbol, divertirnos, ¿no? A pesar de ser competitivo. Pero sí, es bueno llegar hasta esta instancia, a la semifinal, llegar a la final. Un lindo campeonato, hay buenos equipos. Pero es muy parejo, es una liga muy pareja. Hay buenos jugadores, hay buenos equipos. Así que nosotros buscamos los Pazuchis, buscamos de jugar y de estar ahí arriba, ¿no? ¿Cómo imaginas la final contra el Real Cólicos? Mirá, no sabía que juega con ellos. Hay un buen equipo. Ya tienen varios torneos encima y seguramente va a ser muy dura, muy trabado. Pero siempre sin tirarla, ¿no? Nosotros jugamos al fútbol y vamos a tratar de que salga lindo. Siga un lindo espectáculo la final. La última. Hablame un poquito de tu gol medio a los treceguetes, ¿no? Sí, la verdad que la agarré mordida, por eso entró ahí. Y lindo, lindo gol. A veces las tirás afuera y a veces te entran ahí, en el ángulo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias.